Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente, me llamo Fernando de las Heras y hoy hacemos un programa especial de fin de año o de principio de año. Bien, con nosotros está Pedro Manuel desde Madrid, hola Pedro Manuel. ¿Qué tal? Encantado de estar todos juntitos, ha sido a gusto de encontrarse con buena gente. También está Gabriel Sánchez desde Guadalajara, hola Gabriel. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con toda la audiencia. Álvaro Bañón desde Murcia. Hola, bienvenidos todos, me gusta estar con personas que saben que en asuntos humanos primero va la voluntad y después la razón, que al que le gusta el dinero, primero va el dinero y después los argumentos para conseguirlo. Al que le gustan las mujeres, primero van las mujeres y después las razones. Y al que le gusta la fama, todo lo mismo. Y por supuesto, al que le gusta el poder, esa es su primera pasión y después razona. Esos somos nosotros. Primero va la voluntad y después los argumentos. Es una cuestión de eso. Y lo primero de todo, buenos días a todos y a todos. ¿Verdad, Álvaro? Y a todos y a todos, como decía don Antonio García Trevijano. Muy bien. Y por último, pero no por ello menos importante, Juanjo Charro desde Brasilia. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues traemos un nuevo programa de Partido de Gracia en Tres Líneas. Especial, por supuesto, porque aquí estamos muchos de los que hacemos los programas. Y no sé si queríais comenzar con alguna noticia que os haya impactado mucho de este final de año o de todo este curso académico. De todo este año, perdón. ¿Queréis comentar alguna en particular, Juanjo? Bueno, yo creo que ya que vamos recorriendo más o menos el año, aunque es difícil porque todavía no disponemos de los resúmenes que hace la prensa de todo el año, que no sé si lo sacarán mañana, pero claro, o estamos grabando el día 30, pues todavía no los tenemos. Pero yo creo que el primer gran aldabonazo político que hubo en el 2022 a nivel nacional fue la crisis en el PP. Y bueno, tenemos un artículo del país que es de opinión de Pablo Ordaz, que es de aquella época, del 24 de febrero del 22, y el título es muy gracioso, que hace un guiño a Casablanca, a la película, y lo titula ¿Qué escándalo? Aquí se traiciona. Y continúa Casado, se achantó, claudicó, pidió clemencia. Ya no le importaba tanto la corrupción como su propia supervivencia. Luego el artículo, bueno, no vamos a leer ya partes del artículo porque conocemos todos los sucesos que ocurrieron ahí y cómo acabó la crisis al final con el fin de Casado y la imposición de Feijóo. Yo creo que esto es un gran aparte, es un indicativo bastante bueno de cómo funcionan los partidos estatales. Cómo funcionan desde que, como Mitchell descubrió a través de la ley de hierro, de las oligarquías. Y aquí vimos un ejemplo muy claro, cómo inmediatamente ante los navajazos internos que buscaban pararle los pies a un liderazgo en auge, que en principio ahora es regional, como el de Isabel Díaz Ayuso, automáticamente un liderazgo nacional del PP leve, bueno, liderazgo no, jefatura, pues ya eso hay que pararlo. Pasó en su día con Esperanza Aguirre y Rajoy y pasan todos los partidos con los que ahora aquí se llaman varones regionales. Y claro, la jugada a Casado y a su secretario general le salió un tiro por la culata, porque al final, sobre todo los jefes regionales del partido, rápidamente pusieron a Feijóo para taponar esa crisis, y aquí Paz y después Gloria. En esto que dice, señalar el sol es indicar que estamos dominados por oligarquías. Si esto fuera una dictadura o una tiranía, lo que pasa en cuestiones secundarias no afectaría tanto. Si pensamos en la dictadura franquista, donde vienen todos, esta crisis en el PP sería como una crisis en el que está colocado al nombre de la falange, al nombre de los budes y al nombre de los militares. Sin embargo, ahora como estamos dominados con oligarquías estatales, que son el enemigo, que no es el dictador ni el tirano, sino las oligarquías, pues lo que les pasa a ellos se convierte en una cuestión que le da una importancia a todo el mundo hablando de esto, cuando esto hubiera sido en otras cuestiones, que oye, que el jefe del que ha puesto para que se encargue Franco, que se encargue de las universidades, o que se encargue de los sindicatos, hay una crisis ahí y se están peleando. Pero esto aquí, pues la cuestión es que estamos dominados por oligarquías estatales, que son nuestros enemigos. Las oligarquías, hoy, que se han cargado a las élites y al pueblo, porque se lo han cargado. Y siguen cargándose, que ni hay élite ni hay popular. Sí, bueno, yo con el tema este de Ayuso y tal, yo, por una parte, vamos a ver, es evidente, los partidos son estructuras, efectivamente, Robert Mitchell y otros tantos, bueno, pues de alguna forma, nos mostraron o de alguna forma, sí, de alguna forma, no me sale la palabra, de alguna manera nos, sí, sí, explicitaron de alguna forma cómo los partidos funcionan de alguna manera. Pero a mí lo que me escama más es que, bueno, ellos se pelean, se dan navajazos, etcétera, y eso pasa en todas las casas, eso pasa, en fin, en todo tipo de organizaciones. A mí lo que me escama más es que lo hacen con nuestro dinero. Es decir, con nuestro dinero y el poco prestigio que le quede a este sistema, ¿no?, de alguna forma. Pero el problema es ese, que pasaba, aquello podía ser cómico, pero en el fondo es dramático. Yo creo que, vergozoso, bueno, moralmente, escenificar los navajazos a las personas que ya moralmente no tienen nada que, en fin, no son ejemplo de nada, pues tampoco les va a molestar lo que opine el personal. No obstante, efectivamente, una de las consecuencias de esta lucha fue la llegada de Facebook, que yo creo que llegó con muy pocas ganas, muy pocas ganas de hacer nada. Yo creo que estaba muy a gusto allí y, efectivamente, los varones, los llamados, lo que llaman ahora varones, los jefes de cada satrapía, pues hicieron que, bueno, le empujaron, le dijeron, venga, no va a haber otra candidatura alternativa, en fin, venga, vas a venir bien a gusto. Pero yo le veo, y además mendigando el consenso, mendigando un consenso que, bueno, según hemos hablado antes, off the record, parece que sí se está recomponiendo, porque es que si no, sin corrupción, el régimen no puede funcionar. Es imposible. Y respecto, insisto, a lo de las navajazos internos de los partidos, muy bien. Por ejemplo, cuando corrompen a un comisario, cuando corrompen, pagan a inspectores, perdón, inspectores detectives privados, etc., lo hacen con nuestro dinero. Ese es una de las cosas que, bueno, mientras lo hicieran con su dinero, a mí me da exactamente lo mismo. Como en cada casa, cuestionabas a su manera, pero que lo hagan con el dinero de todos, ese sí que es el verdadero escándalo. Bueno, pues yo, sí, simplemente a lo que añadíais vosotros, además la noticia de Juanjo me parece lo de la traición, aquí se traiciona y tal, o sea, es que es muy llamativo. Y al hilo de lo que ha dicho también Gabriel, claro, siendo la corrupción factor de gobierno como es, la traición es un instrumento de ese factor de gobierno, evidentemente. Si la traición, la traición es una muestra más, una manifestación de toda esa corrupción y de la corrupción de las peores, de la corrupción moral, ¿no? Y si no vamos a extrañar de que se traicione dentro de los partidos, es que parece que ha descubierto el periódico este ahora, pues nada en absoluto. Si tenemos una monarquía de partidos es porque Juan Carlos traicionó a su padre y además este luego ha sido traicionado por su hijo, por Felipe VI, que no quiere ni conocerlo, ¿no? Entonces, y a su vez, bueno, pues, a su vez traicionó también a Franco, Juan Carlos, es decir, sin la traición es absolutamente imposible que perdure la monarquía de los partidos que tenemos ahora en una oligarquía que, como decía don Antonio, es la peor, porque la división social no se corresponde siquiera con la división de las oligarquías, sino que se corresponde únicamente con la división de los propios partidos políticos empotrados en el Estado, que, es decir, no existe, ojalá esto fuera una oligarquía, ¿no? Como las antiguas, de eso Gabriel sabe mucho más que yo, en la que esa división social se correspondía con la división de la oligarquía, pero no, no, aquí ni eso siquiera, ¿no? Esto es lo peor que hay. Y entonces, claro, ¿de qué nos vamos a extrañar? Si la traición, que también es factor de gobierno, o es por lo menos manifestación de esa corrupción general que ha incluido a la peor de todas, que es la moral, que es auténtico factor de gobierno, efectivamente. Sí, de todas formas no hay que preocuparse con esto de que espiar con nuestro dinero, porque ahora ya como van a cambiar el código penal, ¿no? Y ya lo han cambiado. Ya lo han cambiado. Y además, no sé si habéis visto, que le hacen a los jueces decir que la noche es el día y esas cosas, pues dicen, no, si el delito está tipificado en el mismo arco penalógico, no se puede considerar que no le perjudica. O sea, ¿qué es más beneficioso? Y dirá al tío que está metido en la cárcel, ahora resulta que me están diciendo por ley que estar cuatro años en el trullo es mejor que estar dos años en el trullo, ¿no? O sea, porque lo dice en un papel en el boletín oficial del Estado. Fantástico. O sea, esto es la cuadratura del círculo que jamás hasta ahora no había visto yo semejante cosa. Y además, ahora que no hemos seleccionado ninguna noticia de la polémica del Consejo General del Poder Judicial y de los delitos de malversación y desedición, porque como ya esto está presente a lo largo de todo el año, pero que lo podemos comentar ahora a raíz de lo que ha dicho Pedro, es que encima ya es no solo manipular las palabras concretas, es que se refieren a que cuando no ha habido lucro personal, es que robar para tu partido es puro lucro personal. Es hacer favores, que esos favores se devuelven. Pero vamos a ver, eso es como el poeta que decía, dime lo que es lucro, lucro eres tú. Es alucinante, porque... Claro, pero... ¿A un juez cómo va a tragar eso? Sí, pero también es porque en el, como diría Jung, tengo detrás a Freud, ¿verdad? Jung, el que iba a ser su legatario y que finalmente rompió con él, pero el famoso inconsciente colectivo. Pero, en fin, un concepto un poco difuso realmente. Pero bueno, dentro de tus preguntas a cualquier persona, a cualquier españolito de a pie, como se suele decir, oiga, el tema de la corrupción, y solo conciben la corrupción como corrupción económica. Es decir, como ha dicho antes Pedro, la madre de todas las corrupciones es la corrupción moral. Una vez que se corrompe la moral, ya se abre la caja de Pandora, ya uno se corrompe de muchas formas, vendiéndose a veces en especie, a veces trepando en una escala, pisando cuellos, pues efectivamente ya no se tiene la moral ya ha quedado disoluta. Pero es como cuando hablas también, por ejemplo, de crimen. En España, un crimen, para alguien que dice, un crimen es algo que tiene que ver con delito de sangre. Que se dice, no, no, cuando no, un crimen en la segunda acepción de la palabra. Y es que también es el problema de no conocer bien nuestro idioma. Es una acción que se comete con dolo, de alguna forma. Por tanto, como decía don Antonio, de recuperar el lenguaje, y cómo este régimen había corrompido la propia lengua española, es necesario, por nuestra parte, aparte ya sabemos que tenemos una labor titánica, devolverle a las palabras su verdadero significado. Y por tanto, cuando hablemos de corrupción, que el personal empieza a ver que no solo existe la corrupción económica. Que, claro, a mí me han llegado a decir algunos, dicen, bueno, mientras me roben los míos, que si es caer bajo, y verdaderamente, es muy triste, muy triste decir que me roben, pero como son los míos, es también una proyección de la irracionalidad, de la falta de reflexión, y, por supuesto, de una serie de disvalores que las propias oligarquías han ido implantando. El otro día estuve ojeando el libro de pasiones de servidumbre de don Antonio, y que lo recomiendo a todos nuestros televidentes y oyentes, y, claro, y habla de cómo se fueron implementando estos no valores, es esto, voy a decirlo así, esto con mayúsculas, a través de, o sea, durante el momento de la transición, como si se dilapidaron una forma incluso de vida, una forma de pensar, una forma de estar en el mundo, por esto que tenemos ahora, que es un mejunje, una papilla, que no se sostiene por ningún lado. Sí, fíjate, Gabriel, eso que dices tú del crimen, me ha llamado mucho la atención, y es tan cierto como que el código de enjuiciamiento procesal de los delitos penales se llama ley de enjuiciamiento criminal, y dentro de la ley de enjuiciamiento criminal está el enjuiciamiento de todos los delitos, es decir, la malversación también, el cohecho, todos los delitos, no solo los delitos de sangre, el código, el equivalente a la ley de enjuiciamiento civil, por ejemplo, en el proceso civil, en un proceso penal es la ley de enjuiciamiento criminal, eso significa que el crimen no es solo los delitos de sangre, claro, y esto, pues es lo que dices tú, a lo mejor es que antes, cuando se hacían estas labores codificadoras, todavía se respetaba y se cuidaba bastante mejor el lenguaje que ahora. De lo que estáis hablando, si la acepción que hay de democracia vulgar es la democracia material, ¿cómo se sostiene la democracia material con este privilegio tan descarado y tan desvergonzado hacia los separatistas de guerra republicana de Cataluña que les hacen una ley? Pues si es que es el privilegio, pero si es que es una manera desvergonzada de privilegiar a los tuyos, y luego todavía tengo que decir que hay democracia material, pero si hay privilegios por ley, es solo, es por aduntar en lo que estés diciendo, o sea, realmente estamos, decía don Antonio Alcésatribijano que esto es el régimen soñado por los ricos y por los poderosos, que parece ser que no hay nadie en la izquierda que se dé cuenta que todo el mundo quiere hacer un partido en la izquierda para participar en un régimen soñado por los ricos y por los poderosos, y el régimen soñado por los ricos y por los poderosos privilegia por ley a unas personas concretas. Esto es una cosa, ya no hablo de democracia formal, que es la real, sino la democracia material, que es el cuento y la demagujia esta que hace, pero es que ni siquiera se puede sostener el cuento con privilegios tan descarados como hacer el delito de malversación, poner el delito de desorden público agravado. Voy a decir que es un escándalo. Pues sí, es un escándalo. Antes ha dicho Gabriel la frase que le dice a mucha gente de que mientras nos roben los nuestros, como viéndolo bien, y yo siempre que pienso en los nuestros, los vuestros, los suyos, etcétera, me acuerdo de la frase aquella de Nietzsche de lo que posees te poseerá. Es decir, que hay gente que cree que lo de su partido, el partido que ellos votan son de los suyos, pero es que ellos son del partido, que no es lo mismo. Ellos de repente pasan a ser esclavos de una serie de dogmas, de ideas, y se sienten representados por el partido, aunque luego realmente no lo están. Identificados. Lo que se sienten es identificados. Ese es el problema de verdad. Representados, nada. Lo que se sienten es absolutamente identificados. Lo que pasa es que esa identificación está favorecida en la construcción institucional de lo que tenemos ahora, de tal manera que se transforma la identificación en integración en el Estado. Entonces, si tú transformas la identificación en integración, ¿para qué quieres la representación? Hombre, eso es muy antiguo, eso es muy viejo, eso está trasnochado, está superado absolutamente. Hay una frase de Goethe, que no me la sé, voy a decirla un poco más, pero que al final todos acabamos al servicio de artilugios que nosotros mismos hemos creado, que es mucho más bonita cuando le dice él, en el fondo que creas una máquina, un aparato para servirte de él y al final acabas sirviéndote de él, perdona, acaba el aparato sirviendo, sí, acabas tú sirviendo el aparato, tengo la garganta otra vez con las dos, y eso es lo que se va. Eso es lo que le pasa al Estado de la Nación. Claro, eso es... La Nación genera un Estado y luego el Estado es el que se apropia de la Nación, que es lo que ocurre hoy en día. Al punto de que incluso se convierte en ideología el estudio de esa maquinaria. Ahí tienes el constitucionalismo. ¿Qué coño es el constitucionalismo? O sea, tú pasas, paseamos por una cátedra de derecho constitucional y veamos lo que se enseña allí. La mentira, el ismo del constitucionalismo es un ismo de ideología, no de estudio científico. Es decir, lo que ellos quieren que sea eso, lo transforman en ciencia y en ciencia que se enseña como la verdad absoluta. Luego decimos, ¿pero cómo es que están las universidades colonizadas por los partidos políticos? Coño, hasta el punto de colonizadas que lo que son son granjas, granjas, auténticamente granjas del pensamiento que domina, del pensamiento hegemónico que está o que rige esta oligarquía de partidos ahora mismo. El mal, el mal absoluto que vivimos ahora es que los hechos vienen de las ideas. Claro, si tú te vas a África a contarles cosas de estas o te vas a cosas islámicas, se ríen, dicen, yo es que tengo una idea y esa idea hago el hecho de la constitución. Y eso, eso no, es que no es ni ideología, es magia, es magia, es hechicería, brujería. Es terrible eso y además hay escuelas filosofales que detienen que los hechos vienen de las ideas y se lo creen ellos mismos. Bueno, la revolución francesa, fijaos que artefacto crearon, no solo se cargó a sus hijos sino que se ha ido cargando literalmente, es más, yo soy de los que opinan que incluso el pensamiento ilustrado que se ha convertido también es una ideología en sí, la ideología del progreso, etcétera, que no están apegadas a los hechos de ninguna manera, dieron, al final acabaron con la muerte de Europa en su autodestrucción en las dos guerras mundiales sin lugar a duda. Dijéramos, es una de las bases entre otras, la modernidad, el avance tecnológico, etcétera, que llevó al final a la hecatombe del 45. Pero fijaos el otro día hablando con un, a raíz de lo que dice Pedro y sobre todo me refiero a Pedro porque es del mundo de las leyes, el otro día hablaba yo con un estudiante de derecho, ya estaba acabando la carrera, y hablando de las leyes, de la ley y tal, sobre la legitimidad de las leyes, y poco menos al final me venía a decirnos que hay que cumplir porque es la ley, y entonces yo he hecho en falta un poco lo que es la filosofía de las leyes, es decir, cuál es el sustrato intelectual, aparte del sustrato experiencial, para que una ley al final se codifique, más allá, o sea, incluso anterior, anterior al tener un representante que luego vaya a debatirla a una asamblea elegida, o sea, con una asamblea donde existe la representación de los electores a la hora de, bueno, debatirla y luego plasmarla en un, en lo que debería ser el boletín oficial de la nación, como don Antonio García Trevijano propone con el Consejo Legislativo y el presidente del Consejo de Legislación frente a hoy en día que es un instrumento, claro, que tiene el BOE, lo estamos viendo ahora, Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez para mí es un, le voy a decir, un puto crack, o sea, Pedro Sánchez es un puro sangre del régimen del 78, pues sabe que no hay, no hay contrapoderes, no hay check and balance, como, como dicen los pijos, que le paren y él sabe que puede hacer lo que quiera y pueden decir misa y luego, además, en este mundo que vivimos donde lo que ayer era noticia, mañana ya no es noticia, no es noticia, decía, ha pasado la gente, este ritmo que hace que no profundicemos en las cuestiones, bueno, da igual, mañana se le ocurre otra, otro disparate, lo publican en el BOE y no pasa nada, porque además sabe que no le puede pasar nada, es decir, entonces, viendo a los estudiantes de Derecho volviendo al inicio de mi intervención, es tremendo, o sea, es muy, es que está peligroso, es muy peligroso, es muy peligroso. La ideología del progreso, que has dicho, la ideología del progreso, claro, las personas ven el progreso como todo lo bueno, pero vamos a ver, si tú, por ejemplo, la escritura es algo muy bueno, las ventajas se han obtenido, ahora, la escritura se ha llevado por delante una tradición oral, es decir, ¿a quién no le gustaría tener un abuelo o uno en el pueblo o uno en el barrio que te cuente historias cuando eres niño a la luz de una, pues te iba a decir, de una vela y que se te dispare la imaginación? Pues eso se lo lleva a la escritura, se lo lleva por delante, entonces, decir que el progreso no es todo lo bueno, es decir, que porque la ley es un progreso, ya no se puede decir, oye, ¿y qué es lo que me quitas? O sea, yo ya sé lo que me das, pero lo que me das también me lo quitas, y esto, aquí el progreso se ha convertido, vamos, en una auténtica revelación, en un auténtico armagedón, que a ver quién se opone y dice, pues oye, pues si el progreso se lleva por delante, el amor de madre, quédatelo tú, si el progreso se queda por delante, que yo no puedo ir con mi novia a darle un paseo con ella a ver si no tomamos un helado, pues quédatelo tú, eso se puede decir, pero más que no, porque es que ya son, que son fideísmos ciegos que es que no se dan ni en el islam. Yo creo que también, Juanjo, lo tienes apagado, Juanjo, lo tienes apagado el micro. Si antes, si antes hemos hablado de los herederos, de los que podíamos considerar los herederos legítimos del régimen de Franco, pues ahora vamos a hablar un poco de los ilegítimos. Bueno, ya hemos hablado de los dos, de la partidocracia, pero después de esta fractura en el Partido Popular, hubo otra fractura ideológica dentro del mundo del feminismo, sobre todo el que está incluido en Izquierda Unida y en el Partido Socialista, que dio lugar incluso a la salida de Izquierda Unida del Partido Feminista que está presidido por Lidia Falcón, una líder feminista histórica y casi, iba a decir ahora, tradicional, pero bueno, no lo he dicho. Entonces, la noticia la publica el país el 7 de abril, un poquito después de la crisis del PP, diciendo el feminismo caminará separado, perdón, el 7 de marzo, porque es el día antes del 8 de marzo, caminará separado este 8M por primera vez en la historia. En una veintena de ciudades españolas habrá dos manifestaciones con distinto recorrido. El abolicionismo de la prostitución es el eje visible de la división. Sin embargo, ese debate es histórico en el movimiento y nunca había supuesto una ruptura. Y yo añado que no solo como dice el país la abolición de la prostitución era el eje, también está la legislación trans con un enfoque muy distinto desde en el feminismo que podríamos llamar de tercera generación o de segunda generación con el de última generación que incluso el Partido Feminista consideraba que afectaba incluso al concepto de mujer, el concepto que ellas defienden. ¿Quieres que ha leído de feminismo? Eso de que las llaman feministas históricas para mí es lo único que se hace referencia a un proceso biológico. Esa feminista histórica quiere decir que cuando era joven deliraba y ahora chochea. El feminismo hoy en día es una manera de subirte al machete y a chupar. O sea, es que el feminismo ¿qué puñeta es eso de feminismo? O sea, igual que hay que haber una nación para meterle el ismo en sálvase a la parte. Por eso no puede haber nacionalismo catarán ni nacionalismo vasco porque no hay nación porque jamás no han tenido una idea política jamás han dependido de una invasión ellos solos siempre. Entonces, ¿qué feminismo? Es que no entiendo yo eso de feminismo eso es pura voluntad de poder y una oportunidad de llevarte de privilegiar y de repartir qué feministas históricas hay en España y qué guerra feminista hay en España si nosotros estamos dominados por unas oligarquías y tenemos que salir juntos de una dominanquía que van a salir las féminas por un lado y los hombres por otro pero ¿cómo se puede faltar el respeto a nuestros abuelos? ¿Cómo se puede faltar el respeto que nuestros abuelos han dominado a sus mujeres y las han tiranizado? Si hay una película y una novela que a todo el mundo le gustó que es Los santos inocentes ¿me vas a decir a mí que Paco el Bajo dominaba la regula? Que estaba ahí con la niña ¿pero qué estáis diciendo? Paco el Bajo que estaba con el señorito cazando ¿ese es el que estaba dominando la regula? ¿el que hacía de perro para el señorito? Es que de verdad es que si tú empiezas así ¿y por qué no el machismo? ¿y por qué yo no puedo privilegiarme? Es que oye a mí me gustaría llegar a mi casa y que mi mujer me tuviera preparado todos los días un buen caldo caliente con el hombre y una comida y que cogiera y tenerla en casa todos los días cuidando de los críos contra todos los enemigos que hay por ahí rondando y que le diga sea un sinvergüenza ese no te acerques a ese pues eso eso que está es que yo lo del feminismo vamos eso es atomiza atomiza y vencerá y no sé qué conquistas sociales ha hecho el feminismo en España aparte de proveernos de locas de toda suerte son las nuevas ideologías del siglo XXI igual que en el siglo XX surgieron ideologías que luego incluso provocaron catástrofes auténticas pues ahora son las nuevas ideologías y que y que no es que agrupen a las mujeres porque ese partido tiene simpatizantes mujeres y simpatizantes hombres y detractores mujeres y detractores hombres o sea que no tiene nada que ver con lo de con lo del sexo simplemente son ideologías contra los demás tienes que estar con tu mujer junto no peleándote con tu mujer si te consiguen pelearte con tu mujer pues apaga y vámonos pero qué revolución política vamos a hacer si es un campo de agramante ver la tele o sea ver una serie es un campo de agramante que ya me contarás tú aquí en Núñez si la familia está separada por una ideología política totalmente nefasta pero nefasta nefanda nefanda porque es que va a ser putrida en el tiempo no putrida en el espacio es que es una cosa una cosa terrible para conquistar la libertad política yo sobre este tema vamos a ver habría que diferenciar mucho entre el feminismo que intentaba conseguir la igualdad y el feminismo que hay ahora que pide pues tener privilegios sobre los hombres o sea hay que hay que hay que también dividir las cosas un poco como son yo creo sinceramente que aunque no soy un estudioso de la materia que el primer feminismo sí que tenía una base de Clara Campo no pertenecía en ningún partido y era una lucha digamos de la gente de la calle del pueblo de la nación pero luego el estado de partidos y bueno y otros el que sufrimos nosotros y otros muchos se dedica a legitimar las barbaridades que nos hacen por el subiéndonos los impuestos continuamente dándonos menos servicios sociales por el mismo que eres un psicólogo de la seguridad social y te dan para seis meses pero eso no se habla de lo que se habla es de todo lo que están consiguiendo en unos pocos campos y uno de ellos una de las luchas que el propio estado es el que la patrocina y el que genera sus chiringuitos para colocar a según que personas pues uno de ellos es el feminista pero hay más hay más chiringuitos y entonces que es lo que ocurre cuando ya por fin consiguen la igualdad al menos ante la ley tenemos que estar de acuerdo en eso porque entonces tienes que seguir avanzando porque ellos no puedes pararte ahí y entonces empiezas a generar la desigualdad que es lo que estamos viendo hoy en día sí yo antes seguro que Pedro al final nos puede dar entonces me pongo yo de penúltimo comentario sobre este tema yo creo que vamos a ver yo estudié bastante el sufragismo sufragismo del siglo XIX básicamente anglosajón porque es de alguna forma del que más documentación tenemos etcétera lo cual no quiere decir que no hubiera luchas por parte de las mujeres una vez que ya se establece el estado nación moderno y que los patrones tradicionales se cambian por una forma de vivir de acuerdo a una supuesta igualdad ante la ley pues lógicamente al ver estos déficits las mujeres lo que tienen es para empezar el derecho al voto luego hace poco estuve leyendo un poco sobre los feminismos del siglo lo que llaman feminismos del siglo XXI y ahí ya pues empiezan tercera ola cuarta yo ahí ya me pierdo yo lo reconozco que ahí ya yo ahí ya me pierdo ya no sigo pero yo lo que creo es que como ha dicho Fernando es feminismo desde el estado es decir y claro y a mí el tufo que me da es primero bueno en España cualquier democracia tiene que tener una cosa que se llama isonomía legal y isos viene de no recuerdo si era del latino o del griego isos que significa más o menos iguales o sea todos iguales ante la ley y evidentemente en España eso no se cumple no se cumple cuando literalmente la presunción de inocencia no se aplica igual a un varón que a una mujer en casos y cuando existen tribunales especiales de violencia de género lo cual bueno pues habla de de cosas que todavía son muy perfeccionables cuando no hablar abiertamente de la revolución de la libertad política colectiva para poder establecer instituciones y que luego las leyes sean sean legítimas y justas y bueno y como digo también me huele mucho a pasta a dinero a dinero y a privilegio sin lugar a dudas porque desde el Estado desde el Estado bueno con las herramientas del Estado mejor dicho eso de desde no está no está bien dicho de verdad como decía Antonio desde tal desde la inocencia desde no con las herramientas del Estado crear discordia y con manguerazos de dinero pues claro yo creo que por otra parte aquí también en el claro el tema está por medio de la polémica de los transexuales entraríamos en lo que se habla ismos del siglo XXI también se llaman los anglos lo llaman ideología woke todas estas historias al final es un mare magno que es difícil un poco tienes que meterte muy a fondo para esclarecerlo pero significa de alguna forma que yo creo que el llamado feminismo tradicional el de Falcón y compañía parece que no estaba dispuesto a aceptar que los transexuales estuvieran en pie de igualdad frente al Estado con lo que eran las feministas clásicas porque y aquí entra el tema del biologicismo ojo que también es muy peligroso cuidado sobre todo el biologicismo como insisto regado desde el Estado cuidado 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 que el siglo XX está ahí y creo que efectivamente es tema de chiringuitos como ha dicho Fernando y de dadivas desde el BOE de alguna manera bueno a ver como lo digo para que se me entienda y no se me malentienda porque a ver yo es que lo que veo es la clave la habéis dado todos vosotros que esto todo es con el Estado y desde el Estado efectivamente entonces cuando una aspiración a la igualdad legal o un grupo ideológico pretende imponer sus aspiraciones legítimamente desde la sociedad civil me parece perfectamente legítimo eso es lucha por el derecho pero el problema es que cuando es desde el Estado ya no es lucha por el derecho y en lo que se convierte es en una política polilogista el polilogismo es lo peor que hay es pensar que uno por tener unas características propias predeterminadas tiene una estructura de pensamiento diferente al resto que sus mecanismos de pensamiento son diferentes tienes un polilogismo racista por ejemplo eran los nazis por ejemplo polilogismo religioso por ejemplo los islamistas pues tienen polilogismo y bueno incluso en el siglo XX un polilogismo de clase o sea los trabajadores no piensan no tienen la misma estructura mental que tienen los señores que son de la burguesía por ejemplo es decir su cerebro por alguna extraña cuestión biológica funciona de manera diferente y el problema de todo esto y es el problema que tienen las feministas clásicas con las feministas modernas es que no son capaces de explicar ese mecanismo que lleva a pasar de una estructura polilogista es decir del trabajador cuando el trabajador para el socialista deja de ser trabajador y se convierte en burgués ¿cuánto tiene que ganar? cuando para un islamista dejan ser fiel o infiel el de el sunita o el chiita entonces claro si tú te sitúas en ese polilogismo porque están en el estado no en la sociedad y en este tema del feminismo pasa exactamente lo mismo cuando yo soy feminista o puedo defender los principios del feminismo ¿hasta qué punto soy mujer? es que eso es lo que se está lo que se está cuestionando os dais cuenta de lo que quiero no sé si me explico correctamente a lo mejor no lo hago correctamente pero a lo que voy es que al tratarse de un pensamiento polilogista que entiende que las féminas o lo que ellos denominan como féminas tienen una estructura mental estructura mental no se me entienda que por eso quiero ser muy cuidadoso con lo que digo para decirlo exactamente claro el conflicto está en este momento yo pertenezco a este grupo que el Estado establece unos privilegios en función de mi pertenencia al mismo y quiero entrar ahí un poco lo que decía Gabriel también ¿dónde está la frontera? y la pelea es por la frontera ahora mismo la pelea es por esa frontera entonces claro todo eso se soluciona legalmente con conceptos tan peregrinos como lo que vosotros habéis llamado privilegios que sabéis que tiene una traducción jurídica perfectamente establecida en la ley ¿sabéis cómo se llama? discriminación positiva discriminación positiva así se llama legalmente y se da cobertura a ese privilegio polilogista que es lo que en definitiva yo veo que esta noticia nos sirve para enfrentarnos a ello y saber el porqué de las cosas porque claro esto pasa como con lo de los indignados nosotros no nos indignamos porque sabemos la causa de la indignación de los males que asolan a la nación española de la falta de la libertad política y yo creo que en este caso también falta un poco eso ahondar en qué es lo que está pasando de verdad y cuál es el origen de todo esto para no indignarnos y dar una explicación y una solución coherente con el problema yo creo que el problema está ahí en que al incrustarse en el Estado ya no es luchar por el derecho sino que es política polilogista ideología polilogista estatal y entonces a partir de ahí empiezan las fricciones para saber o delimitar el grupo que digamos tiene esas características comunas que les permiten imponer esa discriminación positiva ese privilegio sobre el resto hoy está justificado decir palos mereces y no razones esto que está escrito y se puede decir tú estás en la calle solo y cuando te vienen con locuras tú tienes que decir yo no voy a argumentarte nada y como sigas argumentando te vas a llevar una masca pero tú que te crees yo estoy loco o que es que es verdad fijaros de lo que acaba de decir del polilogismo si te vienen con el polilogismo y dices pues te vas a llevar una masca como sigas hablándome a mí en la calle que yo estoy solo y no estoy para tus delirios ni nada de eso pero yo quiero vivir con mis amigos con mi familia y sin enloquecer por culpa por culpa de una razón que ha perdido la cabeza porque no tiene si está vinculada a la verdad ya va sola y el que la agarra hace con ella lo que le da la gana eso es y hablando de los males que asolan a España vamos a pasar a otra noticia que es económica que generalmente no hablamos mucho de economía en el canal y es del periódico El Mundo que esta es reciente esta es de diciembre porque habla de las previsiones de la OCDE para España que vuelve a rebajar el crecimiento de España para 2023 y avisa de que la creación de empleo será nula a lo largo del año deja la cifra para el año que viene en apenas un 1,3% de crecimiento del Producto Interior Bruto y aunque también revisa al alza el año 2022 constata la desaceleración económica el paro por su parte se quedará anclado en el 12,9% esto bueno siempre se dice desde la mayoría de la prensa hasta de las universidades que los últimos 40 años o 50 años han sido un éxito en España que el cambio de régimen y la integración de la Unión Europea han producido un desarrollo económico en España envidiable y eso pues nosotros pensamos que no es así lógicamente ha habido un desarrollo tecnológico solo faltaba claro es que en la década de los 70 no había móvil no había internet y no había otras muchas cosas y ahora sí pero es que eso no es desarrollo económico equilibrado si nosotros comparamos las cifras de renta per cápita con respecto de los 9 de la Comunidad Económica Europea no respecto a los otros 26 de ahora claro porque ahí hay países que estaban mucho menos desarrollados que España antes sobre todo los países del Este si comparamos con los 9 el desarrollo económico en España y el crecimiento económico ha sido un fracaso y probablemente los índices de distribución de la renta han sido un fracaso hay concentración de renta una distribución de renta peor y un crecimiento que si lo comparas realmente con cifras reales ha sido mucho menor que los países más desarrollados de Europa mucho menor hemos empeorado la industria ha pasado de ser un 30% a ser ahora 15 o menos entonces eso no es no es un fracaso económico España y ahora con la con la deuda que yo ya no sé si puede llegar al 130% o más dependiendo de si metes unos pasivos que sí que están en el en el Banco de España pero la Unión Europea no considera para contar el déficit el procedimiento de déficit excesivo pues todavía la deuda pública es mayor una deuda por ejemplo en países como Brasil la deuda es grande pero puede estar en el 80% y se considera enorme imaginaros lo que es estar con la economía en respiración asistida como está ahora el sur de Europa y esto es consecuencia de un proceso a largo plazo no es y sobre todo en el que tiene mucho que ver el régimen actual bueno yo diré que el economicismo ha sido un éxito absoluto porque todo el mundo ve que hablar poner la economía lo primero eso es un éxito un éxito que puede ser comparable a como hablar del tercer Reich en Alemania de Hitler hablar de la sociedad sin clases en la Rusia de Stalin lo que es increíble es que todo el mundo viva para la economía y que ponga la economía lo primero que el Partido Popular y yo no sé yo no sabría porque tampoco soy publicista ni me dedico a la oligarquía sigue con la matraca de la economía pase lo que pase es lo suyo pero lo que es un éxito es increíble como se puede hablar de que es un país libre si todo el mundo bueno todo el mundo es una forma de hablar exagero pero la inmensa mayoría desde luego a nivel colectivo en los medios hegemónicos ponen la economía lo primero que no se crean medios puestos de trabajo pues el Estado interviene y crea artificialmente porque necesita para sus estadísticas 250.000 puestos de trabajo pero yo ahí lo que veo sobre todo es la falta de fe o la falta de creencia o la falta de esperanza sobre que vives en un régimen que te da la sensación de vivir en un corral que eres por una parte de unas cerdas y que te están todo el rato interviniendo y entonces claro si yo soy el objeto de la acción política y colectivamente se note te están regulando te están interviniendo ¿qué acción vas a hacer tú? ¿cómo vas a tomar la medida? ¿qué voluntad vas a hacer? si realmente tú te ves que eres un objeto o que estás es el objeto de la intervención política y esto es esto es una cosa que realmente defender la libertad política colectiva forma parte de eso para no ser nosotros la cerda del corral pues no seguir hablando los españoles en general sí bueno yo no soy no soy economista por supuesto pero bueno dado que el MCRC nos debemos luchamos primero por establecer las reglas del juego y generalmente las cuestiones económicas tienen mucho que ver con las jugadas creo bajo mi punto de vista no obstante lo que sí tengo son ojos y lo que sí he visto cuando uno ve las series históricas económicas es que la economía española ha dependido bastante más que las otras economías del euro por ejemplo como decía Juanjo más allá de los ¿cuántos somos ahora? 26 o 27 que vienen países del otro lado del telón de acero evidentemente claro comparado con esos países pues somos un Ferrari pero no dentro de efectivamente los que estamos en el euro España siempre ha estado al albur de las corrientes más más desprotegida y más dependiente de las corrientes económicas mundiales es lo que yo lo que yo he visto luego evidentemente la desindustrialización primero el régimen felipista bueno dentro del régimen el apéndice felipista luego el tema decían las privatizaciones bueno privatizar que hizo el señor Aznar no fue dárselo a sus amigos de la oligarquía sin establecer competencia real ha habido numerosas denuncias por ejemplo entre las compañías energéticas por llegar a acuerdos para establecer precios y que no existan estos organismos regulatorios que existen y de la competencia todos son pamplinas eso no sirve para nada y lo que estoy viendo también el otro día me acercaba me acerqué a una serie de caritas y insisto mis ojos lo que ven es que hay más gente hay más gente que el año pasado y eso insisto eso no se puede tapar los números cómo se maquillan aquí las cifras del paro etcétera bueno pues cambiándole el nombre a los contratos sacando de la lista del paro a los que están haciendo cursos hay muchas formas de maquillar los datos pero la realidad es más dura de la que los los propios datos oficiales nos hacen ver no ya sólo los organismos españoles sino también los organismos europeos que recordemos la unión europea también es es un régimen oligárquico y ahora se está demostrando que es tan tan corrupto lo que estamos viendo ahora con la vicepresidenta Kylie la que era vicepresidenta del parlamento europeo son es mamá de Europa la Europa establecida de la partidocracia que se sigue rigiendo por oligarquías y que tiene sus subsedes en los distintos países con sus propias oligarquías por eso nunca pusieron orden de verdad porque están todos en el mismo barco de alguna forma yo recuerdo de joven cuando decía de joven bueno veinteañero cuando todavía creía que había democracia en España y me acuerdo que decía ojalá vinieran los llamados hombres de negro para que estos cabritos no roben tanto vamos a ver si hubiera sido algo serio la unión europea evidentemente hubieran venido los hombres de negro bueno se los mandaron a Grecia que los pobres y sin embargo Grecia está teniendo muy buenos datos lo cual aquí hay una serie de cuestiones pero insisto yo también ves como la gente vive a crédito como gran parte de la población española vive o sea ingresa y gasta al mes y si tiene un extra por ejemplo que se rompa un electrodoméstico que se rompa el coche tenga una avería le costaría bastante poder afrontar ese tipo de extras que suceden que están ahí en la vida diaria y ya insisto yo el otro día vi que se acercaba más gente de la que yo quería en un principio a la sede de Caritas yo cuando pienso en la economía que yo tampoco soy economista pero me voy acordando de momentos y hubo uno recuerdo cuando Rodrigo Rato era ministro de economía que pues claro con las tasas bajas en los préstamos porque ya habíamos entrado en la zona euro pues claro cada vez los españoles se endeudaban más para comprarse una vivienda en la época de la burbuja del principio de la burbuja que todo parecía bonito y le preguntaron al rato y él respondió algo así no me acuerdo las palabras exactas pero que si los españoles se endeudaban más era porque eran más ricos o sea tú eres más rico porque eres capaz de endeudarte más y esa frase a mí me hace pensar que hace en los años 60 y 70 las familias ahorraban para luego irse de Belgrano a Benidorm o de viaje y ahora lo que han pasado ha sido a pedir un préstamo para irse de vacaciones y ya lo iré pagando durante todo el año es decir así es como ha ido cambiando poco a poco y como nos han ido influyendo para que vayamos haciendo eso y el estado de partido el estado español también se ha ido endeudando porque antes del 78 era menos del 10% lo que estaba endeudado el estado ahora es mucho más del 100% es decir con Rajoy ya pasamos la barrera al 100% y ya no sé si estaremos en el 130 eso quiere decir que si de repente dejáramos de gastar no abriéramos un colegio ni le pagáramos a un policía ni a nadie durante un año de recaudación de impuestos todavía no devolveríamos lo que debemos y ahí paso a hablar de lo que hablaba Gabriel Sánchez de los hombres de negro ¿cómo se consigue tener un poder tener una posición de privilegio en un sitio como en la Unión Europea? pues teniendo mucho más dinero que los demás y prestando dinero a cambio de favores políticos no sé si os acordáis que cuando España tenía una opción de veto en la Unión Europea y dejó de tenerla porque de repente se le dejó a España un montón de dinero y entonces creo que fue Zapatero pero no estoy seguro el que pasó a decir que bueno vale que España no tuviera opción de veto ¿por qué? porque le prestaron a España un montón de dinero que sirve para que un presidente el presidente de turno consiga terminar su legislatura y eso también me recuerda en Murcia al cárcel cuando estaba que decía es que no me dejan que me endeude refiriéndose a que no le dejaban a que endeudara más la región de Murcia y yo decía pero si cuando este hombre se vaya la duda no la quedamos nosotros ¿cómo es que no me dejan que me endeude? ya llegaba hasta el punto de la simbiosis de yo soy Murcia como para decir no me dejan que me endeude ahora que hablas de los ingresos en los años 60 y 70 solo hacer una prueba fácil si conocéis a alguien mayor o de su padre abuelo familiar lo que sea que tuviera un sueldo en el año 80 por ejemplo coger ese que os lo diga el sueldo mensual que ganaba neto y entrar en la página del INE que es muy fácil y ahí hay una pestaña del IPC que te permite actualizar ese dinero para ver lo que esas x mil pesetas al mes de aquel año del año 75 80 por ahí lo que es ahora lo que ahora sería en euros del año 2022 2022 y os llevaríais grandes sorpresas y así se ve lo que lo que ha avanzado o no España realmente en la economía es una cosa que suelo decir por ahí a veces muy fácil una prueba muy fácil una multiplicación bueno yo y ahí dime perdona 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 que me he saltado yo tú que eras el no no solo iba a decir la cosa que yo sí que creo que bueno sí que efectivamente y como también decía Gabriel nosotros no nos no estamos en las jugadas estamos en la regla del juego pero sí que creo que hay cierta relación entre la política o hay mucha relación entre la política el derecho y la economía no no en vano la facultad de ciencias económicas antes no existía era la facultad de derecho donde se daba economía o sea no existía la facultad de economía y sí que es cierto también que existe una relación yo creo que directa de que a mayor libertad política también mejor bienestar económico igualdad porque tiene igualdad posible exactamente por la cuestión jurídica en primer lugar por una cuestión que es dos cuestiones esenciales el control del poder y luego la seguridad jurídica que supone la separación de poderes y la independencia judicial y el principio representativo por eso y si relacionamos esto de la economía con el derecho a mí la unión europea me sobra me sobra hasta que no sea capaz de que exista una unión de verdad jurídica desde el momento en que un tío que pretende la excesión de una parte de España se va a otro país de la Unión Europea y ese fulano no es automáticamente devuelto a otro país miembro de esa unión para enchironarlo el resto me sobra hasta que eso no pase el resto es que me sobra ¿vale? y solo para terminar con este tema no quiero decir más sobre economía la mejor medida para acabar o para mejorar la economía bien rebajar la pena de malversación nada más no tengo más que decir eso sí que es un motor económico eso sí que es un motor económico y para que se vea la relación entre la economía y el derecho y conexo con la economía tenemos otra noticia del mundo que esta es del 3 de mayo de 2022 que dice la sanidad pública alcanzó en 2021 su máximo histórico de pacientes en lista de espera más de 700.000 la media nacional para someterse a una intervención es de 123 días y por comunidades Cataluña es la que más personas tienen espera imaginaros si la evolución económica de España no es satisfactoria imaginaros ya lo que supone con el sistema sanitario que culturalmente en España ya incluso aparte de las reglas de juego ya es forma parte de la de la idiosincrasia de las últimas décadas que hay una sanidad pública de un nivel muy aceptable ha habido digo independiente de las reglas de juego porque eso aunque pueda haber ideologías o jugadas que propongan que solo haya sanidad privada más liberal yo creo que este asunto de la sanidad pública en el sur de Europa al final se ha identificado y probablemente también en Francia y también en el Reino Unido no solo en el sur de Europa y Alemania se ha identificado ya culturalmente digamos hay una hegemonía cultural con que tiene que haber una sanidad pública importante independientemente de las ideologías yo creo que incluso los que promuevan si hubiera libertad política jugadas más liberales respecto a la sanidad tendrían que tener en cuenta que para aplicarlas en países como España tendría que ser de una manera muy paulatina y a muy largo plazo pero fijaros lo que es esta degeneración del sistema nacional de salud que esto ya sí que lo ven los ciudadanos a pie de cara vas a hacerte una prueba simple y citan para no sé cuántos meses es que ese tema mira por ejemplo cuando don Antonio fue a Europa con este tema de la de las cuentas que presenté no también os acordáis y todo aquello si es que yo creo que esto no es una cuestión de jugada o de regla o de juego ni siquiera es una cuestión de orden casi penal porque al fin y al cabo lo que se trata es que si tú con el sistema que tenemos de seguridad social al fin y al cabo lo que se trata es de que no estafen a la gente básicamente que si tú has estado cotizando pues que no te lo quiten no es otra cosa es el sistema que tenemos de hecho es que en realidad bueno esto se llama se ha llamado la historia apenológica un sistema conci un sistema pirámide de reparto bueno que Madoff está en la cárcel por una cosa así quiero decir que entonces de lo que se trata es de que no es de que si tú quieres sanidad pública o sanidad privada y con libertad política pues esas opciones se manifestarán yo creo y eso vendrá por lo que elijan los gobernados en su momento sino lo que se trata de en el momento actual es de si te están robando no te están robando que es una cuestión mucho más quiero decir prosaica y sencilla que cualquier ideología liberal o internacionalista directamente si te han quitado el dinero o no te han quitado el dinero del bolsillo es tan sencillo como eso yo recuerdo cuando cuando empezó el COVID que claro estábamos todos muy atentos a lo que ocurría en los hospitales Alemania tenía unas tasas de muerte muy inferiores a las de España y una de las cosas que decían muchos médicos era que allí había cuatro veces más de UBIs de unidades de vigilancia intensiva comparado con España es decir tenían muchos más respiradores tenían mucho más una estructura muy superior y entonces se podía cuidar a las personas que estaban al límite de la vida y la muerte y que por eso allí se salvaba muchísimo más la gente pero en cambio en España pues el contador que tenemos hablábamos antes de la violencia de género pues tenemos un contador que es de la violencia de género tenemos varios contadores pero el contador de hemos conseguido bajar la lista de espera media española de 120 días a 100 días o a 90 días eso no crea conciencia en la gente o sea a mí literalmente no es que me dé igual pero se puede matar a gente tirando una bomba en un hospital o se puede matar a gente haciendo que la lista de espera sea de un año o de dos años porque si tienes a personas enfermas de cáncer y lo sabes pero no las operas pues es lo mismo casi que matarlas porque bueno no están matando a nadie realmente debemos ser cuidadosos con las palabras pero que al fin y al cabo dejar de invertir en sanidad tiene unos costes que al fin y al cabo son vidas humanas y esto me lleva a otro tema del que hemos hablado antes que incide en todo esto de la seguridad social que es todos los chiringuitos que hay y antes se me ha olvidado comentar pero está en relación con esto cuando un vídeo que hay muy famoso de Rejón por internet que se ve que le grabarían sin que supiera que hablaba de generar estructuras para cuando no tuvieran el poder que estructuras es lo que nosotros llamamos que están generando chiringuitos y entonces hablaba de eso de tenemos que generar estructuras para que estén los nuestros colocados y que en la siguiente si perdemos el poder para las siguientes elecciones poder volver a tener influencia social para conseguir el poder pero todos esos chiringuitos absolutamente todos son los que lastran luego otros servicios públicos que realmente la nación si considera importantes como por ejemplo la educación la sanidad la seguridad ciudadana etcétera y eso es lo que hace que haya tantos días de lista de espera a mí es que solo se me ocurren cosas bueno porque la sanidad se disparatará siempre mientras los españoles crean que no hay más vida que esta con lo cual doy ideas al poder político porque es capaz Pedro Sánchez de volver a la iglesia es decir que hay vida más allá para recortar en sanidad no des ideas Álvaro no des ideas porque si no mejor no hablo porque nos van a venir yo ya veo a Pedro Sánchez en el próximo discurso hablando del Bayern el Ágrims no os preocupéis que aquí veremos a sufrir y la próxima vida será mejor para que ya nos dejen morir a todos y los veremos es que Rivas son tontos porque ni siquiera lo piensan es que son tontos pero si lo pensaran recortarían claro y nada y luego creo que queda Gabriel comentar esta noticia perdón muy cortito bueno partíamos en España desde donde partíamos es decir de donde la sanidad era parte de la beneficencia literalmente desde hasta la mitad del siglo XX hasta que se empieza a desarrollar una red de ambulatorios etc bajo Franco también hay a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César aquí no somos de los que bajo Franco sí evidentemente igual que muchas escuelas etc era un país por desarrollar en cierta manera y por ejemplo yo recuerdo que claro la asistencia médica a mí me ha contado mi abuelo me contó mi abuelo ya no está entre nosotros que a veces se acordaba con el médico cuando no tenías dinero por ejemplo una fanega de trigo o sea te daba asistencia a tus hijos si se tenían heridos pero cosas leves no tampoco una enfermedad a cambio de porque no había literalmente en especie en especie le pagaban al médico luego hemos visto que insisto a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César por ejemplo porque España tiene es una de las poblaciones más longevas según insisto según organismos no solo españoles sino tenemos una de las esperanzas de vida más alta y eso quiere decir porque hemos tenido un sistema sanitario en parte es uno de los factores bastante aceptable evidentemente las costuras se vieron como ha dicho Fernando frente al COVID en el ratio que decía Fernando pero insisto luego hay una cosa que es el miedo a la muerte porque se ha instalado en el chip de los españoles que la sanidad es poco menos que intocable y aún así algunos se atreven a decir vamos a privatizarla que insisto que habiendo reglas del juego bien establecidas habiendo control de los gobernantes el que quiera iniciar es como en Estados Unidos por ejemplo la idea que tienen de lo sanitario del propio cuerpo es diferente aquí dirían es más liberal no es diferente es más individualista por de ahí que por ejemplo allí compartir los datos entre médicos o sea si tú te enteras que tu médico está compartiendo tus datos de tu tratamiento con otro médico de la clínica que está al otro lado de la ciudad el médico se puede enfrentar a algo y sin embargo aquí el sistema nacional de salud comparte radiografías comparte ecografías comparte lo tenemos asumido es una forma de ver el mundo sanitario diferente con reglas del juego establecidas con libertad política etcétera probablemente como ha dicho Pedro también habría una opción que es invertir en lo público otra opción y luego la propia realidad la propia realidad del país la propia realidad económica etcétera de forma de distribuir recursos pues haría sobre todo el control para que la gente no montara estos chiringuitos y voy a decir una anécdota sabéis que Guadalajara Guadalajara en el siglo XIX y principios del siglo XIX principios del XX fue el cacicado el cacique era el conde de Romanones fue el territorio de Romanones bueno no en vano por lo menos fuimos una de las primeras ciudades en tener algunos algunos servicios que otras capitales de lo que era Castilla no tenía bueno algo bueno por lo menos nos tocó nos tocó para algunos era un diablo pero para algunos era un amo que no pegaba mucho vale pero luego el cacicazgo finales del XX principios del XXI ha sido el de la familia de Esperanza Aguirre por ejemplo la estación del AVE aquí de Guadalajara está alejada de la ciudad porque está en terrenos del marido de Esperanza Aguirre y entonces hablando del marido de Esperanza Aguirre que se llama del Hierro no recuerdo creo que se llama del Hierro el apellido bueno quiso cuando gobernó Cospedal en Castilla-La Mancha una sola legislatura dijo que iba a privatizar iba a poner su clínica privada en la novena planta del hospital de Guadalajara del hospital público y bueno pues había gente que decía bueno pues igual mira ya es un modelo mixto o sea entre gente que no razona gente que no quiere razonar gente que dice que son los míos y bueno luego este tipo o sea alguien que un hospital público decir no ahora me quedo yo en la novena planta y me la voy a privatizar para mí por lo menos y decía no es una explotación público-privada por favor por favor o sea atenta contra el sentido común que como decía aquel era el menos común de los sentidos este tipo de anécdotas pero insisto claro en el chip de los españoles el tema de la sanidad y ver que pues ya no te morías por lo que antes si te morías pues por lo menos ha quedado ha quedado ha quedado en nuestro como dijo aquel el consciente colectivo y luego pues para terminar a lo largo del año se han publicado algunas noticias que nos congratulan escritas por periodistas o profesores intelectuales en medios de comunicación los más importantes que a los que nosotros llamamos nuestros zapadores a estos que defienden reformas parciales pero que alguna vez se acercan bastante a nuestros criterios a nuestros principios sin a veces haberlos entendido compartido del todo y algunos la verdad es que se acercan poco pero sí que representan una preocupación creciente que existe y hablo de occidente por la restricción de las libertades por la restricción de los de derechos porque no son libertades son derechos a la libertad de expresión derechos a la libre manifestación derecho a la información pero que como son otorgados en España y en la mayoría de los países de Europa partidocracias pues nos los pueden retirar porque no vienen de la libertad colectiva y hemos seleccionado pues primero una noticia es un artículo del país que se llama la destrucción de la libertad y que está escrito por ahora es que no lo encuentro perdonarme que tengo aquí varios artículos abiertos está está escrito por Antonio Elorza y y bueno dice en definitiva que se está produciendo literalmente estoy leyendo se está produciendo un retroceso hacia formas de poder totalitarias el segundo artículo que hemos seleccionado es de libertad digital de Fernández Barbadillo en el que dice que se llama una ley electoral que diluya la partidocracia ya fijaros el lenguaje nuestros principios parece que van calando en un sector de la de los intelectuales dice Fernández Barbadillo habría que reformar el artículo 78 de la constitución que impone la provincia como circunscripción y además la proporcionalidad como criterio establecer el sistema unilominal y luego más adelante en el artículo también habla que no olvidemos lo dice literalmente que la democracia consiste en la separación de los poderes ejecutivo y legislativo y en la representación a través de distritos unilominales para que veáis este es un artículo del 14 de octubre de 2022 y por último esto es un artículo del país del 10 de diciembre que entrevistan pero es en la sección de tecnología que no tiene mucho que ver con con la ciencia política pero una entrevista al director del The Economist Kenneth Courier que es norteamericano del Economist que más digamos del establishment no se puede ser y titula la entrevista como una cita literal del director que dice la próxima gran batalla del área digital será la de la libertad política y esto lo dice respecto a la intervención de las nuevas tecnologías en la privacidad y afirma que habría que limitarla severamente y que los estados impidan esta intromisión porque afectará gravemente en el futuro la libertad de los ciudadanos en general y yo creo que nos contra nos contra nos congratulamos de que de que nuestros principios vayan calando poco a poco en los que en los que crean hegemonía cultural que son los escritores los periodistas y los y los profesores a ver ¿empiezo yo? si si empezar cualquiera bien 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 bueno a tenor de lo que acabas de decir del director de Economist que hablaba de la libertad política habría que empezar por ver reduciéndonos al territorio a nuestra a nuestra nación algunos dirían a nuestro estado a nuestra nación a los intelectuales de España que entienden ellos por libertad política eso para empezar de alguna forma porque ahí no soy muy optimista de alguna y si están recuperando el lenguaje que ojo durante la llamada transición muchas palabras de las que son nuestras ideas fuerza estaban en boga en parte por supuesto por don Antonio García Trevijano con el alternativo democrática etcétera en fin las revistas que él en las cuales escribía etcétera pero había por ejemplo se debatió ha corrido hace poco un vídeo no sé quién lo que lo puso de Manuel Fraga cuando se debatió cómo iba a ser la ley electoral y claro Fraga que bueno también él había estado en Inglaterra de embajador defendía el distrito uninominal el sistema mayoritario uninominal a la británica también eso él sabía que iba a configurar un bipartidismo es que les interesaba les interesaba a OCD y a Alianza Popular el sistema uninominal porque eran más conocidos las personas eran cargos públicos de franquismo y eran más conocidos efectivamente le favoría pero que también quiero decir que dice bueno pues que iba a ser un bipartidismo bueno todas las sociedades al fin y al cabo los sistemas tienden al bipartidismo con luego independientes que tal que con una constitución en condiciones y con representación política y con ley no tiene por qué ser como explicaba el otro día Pedro en otro canal pero quiero decir eso que muchas que sí que otra vez por ejemplo que hablen estos intelectuales de muchas de nuestra de libertad política de representación de separación de poderes es interesante por otra parte otros se han visto obligados a hablar de ellos porque las costuras del consenso últimamente estaban de alguna manera han acabado hablando de separación de poderes pero porque diciendo bueno que existe una cosa que sea más separación de poderes y daos cuenta que si el consenso no se recompone pues la gente va a empezar a pensar de alguna forma y estas ideas van a calar más aún y van a pasar de la intelectualidad un poco van a permear van a permear hacia abajo por otra parte hay un periodista que es Ruiz Quintano que lleva teniendo que defiende defiende básicamente nuestras ideas habla mucho de cómo es el presidencialismo en Estados Unidos etcétera y tiene una columna desde hace ya bastantes años en el en el en el ABC en la última yo creo que es el único resquicio de cierta libertad que existe en toda la prensa española la prensa de oficialista y de los grandes medios el único reducto que queda allí bueno que hable para que parezca que haya que hay verdadera libertad es como Tierno Galván le llegaban a Franco y le decían oiga que Tierno Galván está diciendo esto o este otro cómo se llama este otro intelectual estaba Tierno Galván y el Aranguren Aranguren este señor está diciendo esto esto y dice bueno déjenle que hable una semana más y luego ya le dicen que se calle es un poco es un poco así que parezca que parezca que que parezca que el cómo sí también en parte y finalmente luego también quiero comentar esto porque muchos de que defienden la libertad política colectiva la separación capital ven viable una monarquía presidencialista por ejemplo que lo hemos tenido ya no vamos a ver señores hombre si encuentran un rey si encuentran un rey que la consiga luchando no sé yo si lo encontrarán no pero mi pregunta es qué hay aquí detrás es decir están enganchados al monarca es decir el chip o sea de pensar en república en libertad política en una república constitucional sin un monarca o sea parece como si estuvieran cojos o sea estuvieran un poco o sea sin el monarca no existe la vida no amanece por las mañanas es decir no lo entiendo parece como como una rémora de no soltar esto lo que hay bueno en cierta forma sería una especie de reforma en fin Pedro precisamente lo explicó muy bien a fuerte repúblico se república al defender la libertad y sobre todo porque la actual monarquía va ligada a su propio régimen el propio sistema de partidos para empezar por ahí y ya está insisto y por otra parte señores somos personas tenemos materia gris Dios Dios la providencia cada uno en fin pensantes es decir no hace falta que tener un papá que nos diga y qué dice el rey o qué opina el rey ahora muchos le critican porque dicen no se está posicionando bueno el rey está y defendiendo su puesto que es el del consenso y poco más punto es decir por eso quiero decir que todas estas todas estas ideas está muy bien evidentemente que se pongan en primer plano y que efectivamente es como una lluvia fina que va permeando pero que los que todavía no lo no quieren defenderlo abiertamente que tienen ciertos reparos que hagan un ejercicio simplemente de análisis de la realidad de análisis de la estructura política en fin de lo que tenemos y de la falta sobre todo de libertad colectiva de representación de falta de separación de poderes etcétera y a ver si siguen defendiendo eso de la monarquía presidencialista porque a mí me parece muy muy difícil es muy friki bueno yo creo que en definitiva con esto último por enlazar con lo que has dicho tú es que eso es imposible por una razón muy sencilla porque en el año 78 la monarquía leigó su destino a la partidocracia punto no hay nada más que decir al respecto o sea confío está ahí el rey y la partidocracia está aquí porque fueron la monarquía fue el elemento catalizado del consenso del año 78 sin lo cual sin esa figura sería absolutamente imposible vale bien esto porque salen esas ideas tan estrambóticas bueno pues pues quizás sea porque estamos creciendo y esto sí que hay motivo para el optimismo en cuanto a la difusión de nuestras ideas y cuando una idea se difunde pues también es muy fácil que también por ciertos lados se intente desvirtuar ideologizar o sentimentalizar de alguna manera pero por eso estamos nosotros por eso lo he estado desde el principio en la ortodoxia del pensamiento de la libertad política colectiva que creo que es para eso don Antonio García Trevijano precisamente fundó el MCRC como instrumento para la acción política y por eso quien no está en el MCRC pues será por algo pues porque no conmulga con las ideas de don Antonio en cuanto al menos en la teoría de la acción que el mismo diseñó bueno pues ya está es respetable pero no es lo mismo es que es así de hecho yo creo que esta este avance en la difusión de nuestras ideas en ese artículo como le ha dicho de Barbadillo Juanjo que me parece muy interesante en cierta manera es también porque el régimen ahora se está mostrando de la manera más descarnada posible en toda su crudeza cuando también decía creo que era Gabriel que es un crack Pedro Sánchez es que es un crack en ti o sea le dice a un periodista que es que tú no sabes quién es el que manda en la Fiscalía General del Estado si soy yo hombre eso hasta nadie nadie lo había dicho esto hasta ahora y se está mostrando el régimen en toda su crudeza la lucha en el Consejo General del Poder Judicial la lucha por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional es que ahora ya no se corta con un pelo algunos los reformistas hablan de involución no es una involución no está volviendo el régimen atrás de lo que era sino que lo que está volviendo es a su esencia o sea se está manifestando descarnadamente sin las caretas y esto sí que creo que favorece y son estos zapadores los zapadores de dentro del régimen y los que dicen que están fuera del régimen los que dicen los que dicen o que van allanando el camino en esas batallas parciales pero nosotros lo que tenemos que hacer y es estar ahí para el momento decisivo esa es nuestra nuestra función y además crear tercio laocrático que consiga eso eso es simplemente lo que quería decir es que yo creo que despedimos este año con un nivel de conocimiento de la libertad política colectiva que si miramos siete años atrás por ejemplo no existía y modestamente creo que algo tenemos que ver y que hay motivo para ser optimistas como decía también don Antonio pesimista de la inteligencia y optimista de la voluntad que yo creo que es a donde nos debemos de dirigir vamos bueno pues yo también estoy contento por las noticias que has dicho y por decir algo sobre la monarquía presidencialista pues que la monarquía encontró la dinastía la forma de evitar que las oligarquías hicieran de su apellido de su familia pues hicieran un pim pam pum entonces en la monarquía tradicional claro como sale por la naturaleza las oligarquías se quedan con las ganas de elegir al que decide de hecho en España la historia de España pues ya sabe Carlos María Isidro y la niña la reina niña Isabel yo creo que eso ya esa vía hoy ya es imposible porque ya estarían todos diciendo bueno habría unos que se querrían llevar al rey a educarlo ahí en Inglaterra desde pequeñico o en Estados Unidos en cualquier centro adoctrinado totalmente que sería un rey y el presidencialismo es tan enemigo de la oligarquía como la monarquía tradicional o dinástica porque entre todos elegimos al presidente y lo que quieren las oligarquías tanto en un parlamento que es elegir al que manda por mayoría pero es que en el estado de partidos es un escándalo y es una vergüenza es elegir al que decide desde el mando sin tener en cuenta nadie eso es el peor de todas es que es el peor de todos los regiones políticos en la partidocracia total no existe nada entonces querer hacer una monarquía y un presidencialismo y no saber ni lo que es la monarquía ni saber lo que es el presidencialismo es ser pues eso hablar palabras como si fueran como si se pudieran mezclar todo churras con merina o el madera o agua con aceite ya está yo solo un apunte sobre lo que lo que ha dicho Juanjo y lo que habéis ido diciendo vosotros es como esto cuando empezó en el 78 yo lo veo como una balanza en la que había un vaso muy muy lleno de agua que era el poder político el poder económico el poder hacer leyes el poder mediático todo eso tenía un peso enorme en la balanza y evidentemente estaba completamente abajo hace no sé en los años 90 cuánta gente sabía la palabra partidocracia o cuánta gente hablaba de la bueno había una persona en la clave desde luego pero pero poco a poco digamos que va calando y lo que vosotros decís va calando es que van cayendo pequeñas gotas de agua en el otro vaso y poco a poco se va evaporando el agua de la partidocracia porque al final tú puedes mentir durante un tiempo pero no puedes mentir para siempre toda la vida porque al final la verdad va cayendo por su propio peso y yo la verdad es que estoy muy contento de que sigamos haciendo estos programas porque hacen que pues que poco a poco esa gotita esa gotita cada vez haya más gente que hable de la partidocracia cada vez haya más gente que se cuestione y que vea clarísimamente que lo intervenido que está el poder judicial y que no hay separación de poder ejecutivo y legislativo y cada vez se habla más de todo esto así que yo creo que tenemos que seguir como siempre y no juzgar los días por lo que cosechamos sino por lo que seguiremos sembrando Juan José ¿tienes algún apunte más? ¿o vamos terminando? No, solamente recordar que tenemos a disposición de todos nuestros oyentes los libros de Antonio García Trevijano y también de Pedro Manuel González en nuestra tienda online de diario-rece.com y que sería un magnífico regalo de Reyes para vuestros familiares y amigos Bueno, pues vamos despidiendo el programa muchas gracias Pedro Manuel González Bueno, pues un buen rato he pasado con vosotros y eso ya merece muchísimo la pena y por supuesto bueno, desea feliz año a todos nuestros televidentes y oyentes y bueno que vamos a seguir dando la lata el año que viene igualmente Muy bien muchas gracias Gabriel Sánchez de Guadalajara Sí, bueno ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros y bueno pues seguimos aquí dando al pie del cañón como diría aquel y feliz Navidad y próspero año nuevo que se dice Muchas gracias Álvaro Bañón Pues yo también feliz año nuevo como se dice en ateos científicos que se le den el último giro de una roca mojada alrededor de una bola de fuego celebren bien en familia Muchas gracias Juanjo Un abrazo y feliz año Adiós Y a todos nuestros oyentes muchas gracias aquí cerramos el año 2022 de Partido Gracias en Líneas Muchas gracias 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 por ver el video.